...chamba en toda la tarde y que ahora puede o vestirse con la capa de héroe o ser el que saque el balón del fondo para el empate momentáneo. Vamos a ver qué es lo que pasa. El árbitro Jorge Pérez Durán. Hace de emoción, les dice que no se metan, ya lo saben. Y si no, lo repite. Allá va Jorge Pérez Durán a acomodarse, a llevarse el silbato a la boca, a dar la orden. Es ahora para Barbona. Silbato y viene Barbona. Contra Iván Vázquez Mellado. Barbona. ¡La falló! Iván Vázquez Mellado con la capa de héroe. Ahí está el arquero.